La managueña coreña, la managueña coreña, no hay quien la sepa cantar, solo los marineritos que navegan en la mar, solo los marineritos que navegan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. ¡Vamos, las niñas a la mar! ¡Vamos, las niñas a la mar! ¡Dónde se mecen las olas! ¡Vamos a montar un buque con banderas españolas! ¡Vamos, las niñas a la mar! ¡Dónde se mecen las olas! Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. ¡Qué bonita despedida! ¡Qué bonita despedida! ¡Qué bonita despedida! ¡Es lo último que canto! ¡Gloria al Padre, yo y al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Qué bonita despedida! ¡Es lo último que canto! Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. Que me voy, me voy, voy a navegar, con los marineros que andan en la mar. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo!